Marlos Moreno fue anunciado como nuevo fichaje del Conjasport de Turquía, equipo que llevó un acuerdo con el Manchester City dueño del pase del colombiano. De esta manera el atacante de 26 años completa 9 clubes en los últimos 7 años. En 2016 deslumbró en la liga colombiana con Atlético Nacional y fue llamado a ser una de las grandes estrellas del fútbol colombiano, lo que despertó el interés de grandes equipos, pero fue el Manchester City el que ganó la carrera por fichar a la joven promesa y terminó pagando 5 millones de euros por el extremo. Sin embargo, cabe recordar que no disputó ni un solo partido con los Blues y fue cedido al Deportivo La Coruña, donde no destacó ni pudo anotar gol en los 23 partidos que disputó. A partir de ahí los préstamos a diferentes equipos se volvió costumbre en su carrera y estuvo deambulando por el fútbol de España, de Brasil, México, Portugal, Bélgica, Francia y ahora Turquía. ¿Encontrará Marlos Moreno en el fútbol turco su lugar en el mundo? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y no olvides seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como El Ámbito y El Ámbito Juniorista.